¿Cuál es la razón por la que las ciudadanas están detenidas? No sabemos por qué todavía la tienen bajo prisión. En este momento estamos procediendo a que un alguacil compruebe la situación de ellas, porque lo que se nos había dicho en el día de ayer es que nos la iban a entregar. Cuestión que no ocurrió. ¿Cuáles son las mujeres entonces ahí? Hay tres mujeres y dos hombres. ¿Cuál es la situación real con la información que usted mandó hasta el momento? Hasta el momento, aparentemente, ellos tenían una investigación en contra de otra persona que ya estaba detenida y fueron a allanar buscando evidencias sobre el otro caso. Eso es lo único que sabemos. Bueno, nosotros estamos exigiendo la libertad de ellas de no obstemperar el Ministerio Público, pues procederemos solicitándole un aviascorpus o que nos presenten las evidencias que tienen en contra de ellas. ¿Supuestamente la información que hay a vencer es que encontraron droga? Lo que a nosotros nos informaron es que no se ocupó nada. Bueno, nos informaron las propias clientas. ¿Y por qué están acá los hombres? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Qué tiempo tienen que detenir? Ellas están desde antes de anoche. ¿Se les ocuparon algún tipo de vehículo? A ellas que yo sepa, no. ¿Y los vehículos que están acá? No, no sabría decirlo.